Síganle, pero ya no se van a seguir mamando el gobierno, no les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la chingada. Se los quiero dejar claro. Ya no quiero saber nada. La próxima reunión, o me traen propuestas de comunidad, o no cuenten conmigo, ni ya ni vengan, por favor. Es la tercera reunión, es la tercera reunión que tengo con ustedes. Que no, que yo quiero mi propio hotel, pues sigan mis pendejadas. Escudo Jaguar, cállate, Escudo Jaguar está enfrente de ustedes. Me están pidiendo restaurantes, hotel, lanchas. Como comunidad, yo no puedo atender acá a la familia. Escudo Jaguar, es enfrente de ustedes. Sí, por eso deja de responder. Contéstame. Yo como comunero, yo te pido de favor, ¿te acuerdas la reunión que tuvimos en San Cristóbal, ya no sé qué año, o el año pasado? Lo que de la comunidad sigue en pie, su límite de territorio, de mojonamiento. Y tú me prometiste, sí, vamos a México, ¿y cuándo? Escúchame. Tú ya eres senadora. Te tengo un puto abogado durante dos años pagado por mí. Pero estás trabajando. ¿Me vale más? Sí. Pero tú me dijiste que vamos a ir a México. Tú confía en mí, vamos a ir a México, vamos a hablar con los abogados. Escúchame, escúchame. Yo como comunero. Te pagué un abogado. 15 mil pesos mensuales le he pagado a tu puto abogado. Está haciendo su chamba. No lo veo. Ahí está. No lo veo. El 27, pero llega la reunión, parece que el 27 de octubre hay que ver los trabajos. A mí no me digas. Bueno, mira. Yo eres padre de abogado. No falta respeto. Tú eres servidor federal. ¿Qué clase de abogado? ¿Cómo que no falta respeto? ¿Eso ya está la madre? Pero. Estoy hasta. Queridas amigas, queridos amigos, está circulando un video por ahí al que me gustaría darle contexto. Yo he estado gestionando recursos para las comunidades más marginadas de Chiapas. Y una parte que estoy haciendo es un proyecto para proteger a la selva lacandona con centros ecoturísticos alrededor de la selva, en la parte privada de las comunidades, para que aprendan, que pueden recibir muchísimo más dinero cuidando su selva que cortándola. Y en el caso de los lacandones, ya era la tercera sesión que teníamos en las Guacamayas, Chiapas, a donde llegaron y me decían, yo no quiero un centro ecoturístico. Yo quiero que me des dinero para poner mi propio hotel. Y eso fue el resultado de la tercera sesión a donde yo sinceramente me salí de mis casillas porque principalmente dirijo, principalmente porque dirijo una asociación civil que protege a la selva y a los lacandones. Y ahí me reclamaban que tenía la obligación de hacer cosas para ellos. Yo les he dado dinero en mis propios recursos personales y siguen pidiendo más y siguen pidiendo más. Y todas las comunidades adicionales han tenido una respuesta diferente. Obviamente me llevaron sus proyectos ecoturísticos y ellos siguen diciéndome, me tienes cada una, un hotel a cada, a cada, a cada familia. Obviamente no hay justificación para gritar. Es un problema personal que tengo, tengo la brecha, la mecha muy corta. Obviamente ya les pedí disculpas y ahí está el material escrito donde les pedí disculpas. Y les expliqué que efectivamente les había dado recursos personales para ayudarlos a proteger el polígono de la selva. Quería darles esta explicación. Muchas gracias.